¡Y porque el primer amor nunca se olvida! 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 ¡Oiganlo bien! ¡Y porque el primer amor nunca se olvida! ¡Ven, sígueme, sígueme! ¡Y porque el primer amor nunca se olvida! 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 Yo quiero tomar cerveza Salud, 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 salud Porque mi corazón está cubriendo Porque mi corazón está no olvido Porque mi corazón está cubriendo Porque mi corazón está no olvido Abre la puerta de dinero Abre la puerta de mi cerebro Abre la puerta de mi corazón, mujer Salud, salud